Serreal, hasta el final. Un cigarrito, tirándome en el aire. Un cigarrito, más para elevarme. Porque quiero rolar, mota. Yo quiero rolar, mota. Taca, 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 taca. Pegajoso, apestoso, rojo te pone los ojos. Calidad, no cantidad, eso va también por la amistad. Serreal, hasta el final, hay tanta agenda artificial. En malos tiempos, prendo un puro. Aquí es la vía sobre todo. Voy a atrizar el fuego para que no se apague, ya casi no tengo, doy por otro viaje, porque quiero rolar, mota, yo quiero rolar, mota. Porque quiero rolar, mota, vamos a rolar, mota. Y agarrando viaje con este leñito viejón, porque no, compa, cubano, allá andamos, aquí andamos, ahorita que terminemos, nos echamos el gato, compa. ¡Ah, no, that's bad! ¡Nah, right now hit this fool! ¡Hit, hit it fool! Oscar Cortes, tercer elemento viejo. ¡Gang, gang, boom! ¡Tel Records, one time! ¡Woo! ¡Ah, ah! ¡That was a one!